San Luis de la Paz, Guanajuato, es orgullosamente uno de los lugares imperdibles para turistear. Conoce su jardín principal, el cual alberga historia y tradición desde finales del siglo XIX. Aquí puedes visitar la parroquia San Luis Rey. Además, puedes degustar de un rico helado y pasar una tarde en familia o con amigos. A un lado de la parroquia principal, podrás apreciar las ruinas de Casa de la Hortaliza, mansión que fue construida en 1893, la cual fue locación cinematográfica en el año 1947 de la película Los Tres García, un clásico del cine mexicano. Conoce la Alameda Melchor Ocampo. Esta Alameda es actualmente la segunda más grande del estado y su belleza es incomparable. Definitivamente tienes que visitarla si quieres pasar un rato agradable y cerca de la naturaleza. También debes conocer la Pila del Gato, una toma de agua pública virreinal, cuya ornamentación data del siglo XIX y fue construida para dotar de agua a la naciente villa de San Luis de la Paz. Visita la Casa de los Tesoros, la cual fuera la casa administrativa de los jesuitas. Su construcción data del siglo XVIII y su arquitectura es digna de admirarse. No debes dejar de visitar sus otros majestuosos templos. La Parroquia de las Tres Ave Marías, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Templo de San Francisco y Señor Eche Homo. Visita también el Monumento a Cristo Rey, ubicado en la parte más alta del municipio, donde también puedes tomar fotografías increíbles. Además, en San Luis de la Paz existe una tradicional danza que consta del uso de pieles, huesos y algunos ornamentos provenientes de animales de la región, como plumas de águila y búho. San Luis de la Paz es un municipio con mucha historia y sitios que te encantarán. Ven y vive grandes historias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!